Aunque me lastimo por fuera y dentro El día que de mi lado se marchó Observó de su amor un buen recuerdo Por los bellos momentos que me dio Y no tengo nada que reprocharle Y no tengo por qué guardar rencor A mí no me corresponde juzgarle Por eso es que les pido por favor No hablen mal de ella, no hablen mal de ella No fue cobarde ni me engañó Habló conmigo de cara a cara Y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justifico, no fue culpable Si de otro hombre se enamoró Y en Los Ángeles, Miami y New York Como goza Y desde el planeta del amor No se puede amar a dos Bien, sabes, cuando más del corazón no entiendes Dime que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta quién su amor le roba Dile que todas las noches se queda en mi alcoba Dile que toda la noche la pasaste conmigo Cuando pienso en ti de madrugada El insomnio me sabe vivir, pues aún huele a ti mi almohada Pues contigo yo soy feliz, luz anhelada Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo Mi canción pues le hace falta tu armonía a mí Y en mi corazón de junto a mí Inventarás unos días y yo Te haré el amor como aire fresco Soplarás como quieras Que sea seré Eres todo lo que anhelo Eres un regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran Es la protagonista de mi nueva historia La que es para antes estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta tu tiempo para complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay que chica tan bonita Será la chica de la boutique Iba yo paseando vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitándolo Te sentirías cerca de ti Te miré a los ojos Y te dije sonriendo Ay que chica más linda Que venden aquí Me preguntaste Que iba a llevarte Dije nada Yo solo quiero mirar a usted Sin molestarla Pa' si pudiera Intentaría De comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Baila como vos querés La cumbia de los marques Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que se yo Pero miénteme Aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos En tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes Que lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero Y bajará La luna Para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? De una manera estúpida Te has burlado De una manera estúpida Te has reído De mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma ¿Será que no te importó Nada? Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima A ti dado nuestro amor Por la ventana Me río, me río, me río Me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima A ti dado nuestro amor Por la ventana Me río, me río, me río Me río, me río Y a gozar la cumbia Con el combo ¡Loco! De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuela, que bola y verás Que no es difícil volar Vuela, que bola y verás Al mundo loco de atar Y canto frente a por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Vuela, que bola y verás Que no es difícil volar Vuela, que bola y verás Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí ¡Allá, qué lluvia! ¡Saborosa! ¡Sabor! Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo a Dios Tú juegas tu fe Y me brilla el mundo Cuando dices puedo Cuando dices puedo Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Como hace mi mal Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me hace sentir viva Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Y me sabe a verdad Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también Y he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Aunque todo sepa que Mientes también Mientes también Mientes también Y contigo El Atlántico Sonido de Julia Si te quiero Tu lindo cuerpo Me hace mucho estremecer Si te adoro Dos grandes ojos Tu cara bonita Me hacen a mí lo que sea Tu lindo cuerpo Me hace mucho estremecer Si te adoro Tus lindos ojos Tu cara bonita Me hacen enloquecer Porque tú eres la niña Que siempre soñé Porque así es la mujer Que siempre imaginé Porque tú eres la dueña De mi corazón Hoy por eso Quiero dar las gracias a Dios ¿Sabes verdad? Porque si te quiero Si te adoro Esto es para ti Mi pequeña Oye Marinita Soy de mi novedad Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Marucha leña Para el carbón Leña para el carbón Marucha leña Para el carbón Pégale de comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Pégale de comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Pim, pum, pam Marucha leña Para el carbón Pim, pum, pam Marucha leña Para el carbón Música Bésame, bésame Bésame, bésame Yo quiero que me des un beso Con todo tu corazón Aquí y aquí y aquí Aquí y aquí y aquí Quiero un beso Nada más Que me dé felicidad Yo sin ti no sé vivir Tú sin mí no eres feliz Para qué hacernos sufrir Si estaremos siempre así Bésame, bésame Bésame, bésame Yo quiero que me des un beso Con todo tu corazón Bésame, bésame María del Carmen lloraba, pues se murió el caballero ¿A quién le dio la cadenita? Con el Cristo del Nazareno María del Carmen lloraba, pues se murió el caballero ¿A quién le dio la cadenita? Con el Cristo del Nazareno María del Carmen ya no llore más, el hombre a quien amaba se fue con el Nazareno María del Carmen deja de llorar, dice que tenés la mano en isla de tu cabello María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar María del Carmen ya no llores más, María del Carmen deja de llorar Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará, que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón, que con esa mini falda pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial, va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top, que una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con uñas al natural, va corriendo por esmalte, se la se empieza a pintar Luis Hortelas y los Candelosos Cumbias El cariño que yo te di, nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí, más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí, y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Los Candelosos de la Cumbia Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Dulce vos responde, qué tal cómo te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Dulce vos responde, qué tal cómo te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida La venta más querida, la venta más querida, la ingreída de mi amor No me voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida La venta más querida, la ingreída de mi amor El destino querido Lo que si no he podido es acabar con este amor Cumbia 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 Con mucho sabor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de boqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tu coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tu coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala no seas tu colegiala, 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 colegiala Música Música La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en El Toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Música Música Nena con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado nena, nena, me has atrapado nena, nena Nena la mancha de tu amor, me quema como el fuego, me derrite como el sol Me he enamorado nena, nena, me has hechizado nena, nena Yo que no veía encontrar, a una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapado con tu jabón y con tu red Nena me has hecho suspidar, y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me has hechizado nena, nena, me he enamorado nena, nena Y lloro por quedarte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dice... Y dice... Y si, 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 no, 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 hey, hey Bueno, y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiamera allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiamera allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira que me dice Que calor, que calor, que calor dejo Que guapo soy y que ritmo dejo Toma, que 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 toma Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice que calor Que calor, que calor dejo Que guapo soy y que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, ta Toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, ta Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Es el meneíto, es el meneíto, es el meneíto Meneíto, 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 meneíto Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la vaina Que me dice, mira, mira, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapo soy y que ritmo tengo Es el meneíto Es el meneíto Alberto Gutiérrez Alberto Gutiérrez